Música Música Eeeeeeee Yeeeeeee Guana Mííra Un mil cuatrocientos llegó Monoán Descubro esta hermosa isla Donde habitaba la raza Isla La ropa en el tiempo que no tengo en el hoy Abusador Chocó la raza africana, la mezclaron con la española Nació la mulata, y hoy a la cubana Seguro que sí Una mezcla diferente, como su sabor Acompañada de la rumba y del cuadro Con una de las claves y la marina del 3 más 2 Que nos hizo tan especiales, para vos Gracias a Dios ¡Vamos! ¡Quítaro! ¡Vamos! 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 No sé de no, no vamos a la vivienda, no nos vamos a subir a todos, no nos vamos a subir a la pirámide. La manera que llevamos, ponemos la cosa buena, somos canteras, estamos manejosos. No nos vamos a subir a la pirámide. No me permiso, me quiso llegar a nosotros, no nos vamos a recorrer. No nos vamos a subir a la escuela, no nos vamos a subir a la pirámide. No me permiso, me quiso llegar a nosotros. No nos vamos a subir a la escuela, no nos vamos a subir a la pirámide. No me permiso, no me permiso, no me permiso. No nos vamos a subir a la pirámide. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!